Uh Así le respondo al calor Cuando me cambia de color Y me pone de buen humor Con cada gota de sudor Dice Y se sube la temperatura Mueve el esqueleto, criatura Que este mal de bailar no se cura Que esta vaina y canta no es segura La competencia se pone muy dura La inspiración no es pura Todo que es una locura Nadie le parábola a la censura En la cama angustiao Me levanto sudao Estoy de frente o de lado Todo el día mortificao Ya no puedo más con todo eso Me quedo doblado entero Mira como ando en el hueso Zing para bailar ¿Qué es eso? Zingé. 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 ¿Qué es eso? bien. release ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!